un saludo chicos aquí pueden ver los peces ya que los he echado aquí los pequeños peces y toquen se llaman alevines está muy bien llevan dos días y hace tiempo que no hacía vídeo así que un saludo grande para todos aquí están como siempre digo los problemáticos me ven y se esconden ya y nada todo va transcurriendo muy bien moví la bolita de musgo para acá ven que está sumamente grande y la moví preferimos verla para acá porque allá me la estaban picoteando los peces y no me gusta creo que siga creciendo y se vea bonita así que estos son los acuarios pequeños que están en mi cuarto que es muy buena terapia así que vamos a proceder a enseñar a los demás no he hecho nada nuevo todo sigue con normalidad pueden apreciar vamos a ver si enfocamos aquí aquí están los otros ya he aprendido a las bombas de circulación en esta así que las plantas o se adaptan o se adaptan los peces siguen hermosos ya lo gire el habido que aprenderlo porque las temperaturas están bajando ya a los 50 grados para el año pero nada aquí están nosotros baby que quedaban próximamente un poquito más grande y también se van para los acuarios pequeños para que sigan evolucionando y los caracoles vamos a ver si los puedo enfocar por acá que los encerré los tengo encerraditos ahí voy a darle un poquito de alimento con más comodidad porque el acuario está bastante limpio de algas perdón de algas y todo se ve muy bien vamos a seguir al otro próximo aquí están los de siempre que se escondieron no sé por qué como ven el acuario siempre limpio parámetros normales muchos dicen que no se mezclan con los ciclidos de américa central porque esto no es de américa central esto es de otros inventados biciclidos africanos por diferentes parámetros yo los tengo en 7.5 todo sigue bien, sigue normal y aquí estamos normalmente en el acuario si se acuerdan que el otro acuario estaba aquí lo que hice fue con el cable que tenía pues puse otra bombita difusora esta piedrita difusora y le puse más oxigenación y le bajé un poco al otro lado perdón que estoy un poco acajerado hoy por el frío y aquí seguimos con la hibridación que como ven va muy bien van creciendo bastante rápido hay uno aquí que se coló que no tiene nada que ver con ello que es un convicto de los normales y todo va muy bien en este acuario también como ven la plantita se ve muy bien no he tenido que inyectar CO2 no he tenido que inyectar nada miren como está echando hojas aquí ya está muy bien también simplemente como les dije en otros videos sulfato de potasio es lo único quedadito nada más no he hecho ni ni el flora como era que se llamaba por ahí está tirado ni eso utilizo simplemente estoy utilizando el sulfato de potasio aquí vamos a las grandes ven como van evolucionando estos ya están bastante crecidos están avanzando bastante ahí me van bajar un poco el televisor este yo creo que se escucha mejor y como ven evolucionando muy bien todos están bien un poquito de hambre deben tener algunos que han cambiado de color como este bueno que más les puedo decir todo sigue bien en los acuarios no ha habido ningún problema todo sigue normal esta siempre ha tenido la bomba de circulación encendida temperatura ahora mismo la tiene 79 muy bien y todo tranquilo en los acuarios así que chicos un saludo y hasta la próxima chao un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.